Hola a todos, ¿cómo están? Espero que super bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todos los sábados, así que si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscribirte a mi canal en el botoncito rojo que está abajo de este video. En el día de hoy les enseñaré a hacer este collar que tiene forma de flor de loto, ya había hecho uno anteriormente que era como más en 3D, por si también te interesa ir a verlo, te lo dejo en la cajita de descripción. Y en el día de hoy te enseñaré a hacer este que es muchísimo más sencillo, así que espero te guste mucho, no olvides comentar qué te pareció en la cajita de comentarios y ya empezamos con el video. Vamos a empezar por tomar 6 cebras de 40 cm cada una y juntamos sus puntas todas juntas ahí como ven y marcamos en la mitad para colocarle la tabla con piensa. Con las cebras del medio las vamos a separar de esta forma y por el lado izquierdo haremos nudos cordón hacia la derecha con los dos hilos que tenemos en este lado. Si no sabes hacer estos nudos tengo un video explicándolos también por si aquí se te hace muy difícil. Ahora agregaremos un hilo sobre este mismo hilo que estábamos utilizando, así que tomaremos una hebra de 45 cm, la vamos a doblar a la mitad y haremos un nudo alondadoble sobre el hilo que estábamos utilizando como les dije. Este nudo se compone de un nudo alondra simple y después se hacen medios nudos cordón a cada lado apretándolos súper bien. Ahora por el otro lado tomamos la hebra que cruza también de esta manera y haremos nudos cordón pero esta vez hacia la izquierda con los dos hilos que tenemos en este lado. Aquí también agregaremos una hebra de 45 cm doblándola a la mitad y haciendo un nudo alondra doble sobre este mismo hilo que estábamos utilizando. De la misma manera que lo hicimos al otro lado recuerden hacer los medios nudos cordón a cada lado y apretar súper bien. Una vez terminado juntamos los hilos que tenemos en la parte central con un nudo hacia adelante. Si no sabes hacer este nudo también tengo un video de cómo hacerlo y si se complica mucho puedes hacer también un nudo cordón. Por el lado izquierdo vamos a tejer nudos cordón con estos tres hilos que tenemos en esta parte de adentro del tejido, así que con el mismo hilo que estábamos ocupando haremos nudos cordón de esta manera hacia la derecha. Y aquí vamos a agregar dos hebras de 35 cm pero antes marcaremos a los 15 cm que lo dejaremos hacia arriba del tejido porque después las vamos a utilizar. Con estas dos hebras vamos a hacer nudos cordón sobre el mismo hilo que estábamos utilizando que está en la parte inferior de nuestro tejido. Y por el lado derecho lo mismo, vamos a tomar el hilo central de esta manera y sobre él vamos a hacer nudos cordón con los tres hilos que tenemos en este lado. En este caso son nudos cordón hacia la izquierda. Y al igual como lo hicimos en el otro lado vamos a agregar dos hebras de 35 cm midiendo a los 15 cm para dejarlo hacia arriba y de esta manera agregamos las hebras con nudos cordón sobre el mismo hilo que estábamos utilizando. Y una vez terminado vamos a tomar los cuatro hilos de la parte central de nuestro tejido, así que ahí estoy separándolos y con ellos, con el hilo del lado izquierdo, vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha sobre los otros tres. Ahora tomaremos dos de estos hilos y dos más del lado izquierdo y haremos también un nudo cordón hacia la derecha utilizando el hilo del lado izquierdo para hacer el nudo sobre los otros tres. Nuevamente separamos dos de los hilos que recién ocupamos y con el siguiente hacemos un nudo cordón sobre los dos hilos que recién apartamos. Ahora volvemos al centro y tomamos dos hilos, los que nos quedaron y dos más del lado derecho y hacemos un nudo cordón hacia la izquierda en este caso con el hilo del lado derecho de esta manera sobre los tres hilos que tenemos. Y otra vez vamos a apartar dos hilos más y con el otro hilo que tenemos en el lado derecho hacemos un nudo cordón sobre estos dos hilos también hacia el lado izquierdo. Una vez terminado nos quedarán cuatro hilos en la parte central y con ellos nuevamente repetimos un nudo cordón hacia la derecha como lo habíamos hecho al inicio. Y otra vez tomamos dos hilos de la parte central que recién utilizamos y con el siguiente vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha sobre estos dos hilos. Y por el otro lado con los hilos que nos quedaron sobre ellos hacemos un nudo cordón hacia la izquierda con el siguiente hilo que tenemos en este lado derecho. Y después ya nos quedaría tomar solamente los cuatro hilos de la parte central para por última vez hacer un nudo cordón hacia la derecha. Ahora en la parte de arriba nos quedó este hilo que sería del borde, entonces por el lado izquierdo lo tomamos y comenzamos a hacer nudos cordón con cada uno de los hilos que tenemos en este lado. En total deberíamos hacer cinco nudos. Y por el lado derecho lo mismo, vamos a tomar el hilo del borde de esta manera, lo vamos a pasar por encima de todo y con cada uno de los hilos que tenemos en este lado hacemos nudos cordón. En total serían cinco los nudos también que debemos hacer. Una vez terminado nos debería quedar algo así y damos vuelta nuestro tejido de esta manera para poder seguir tejiendo. Y vamos a agregar una hebra de 30 centímetros, la cual vamos a juntar sus puntas para doblarla a la mitad y colocarla en la tabla con pinza de esta manera. Con esta hebra vamos a hacer un nudo cordón sobre estos dos hilos que nos quedaron en la parte de abajo de nuestro tejido. Vamos a separar estas dos hebras que nos quedaron en la parte del medio y con la que nos quedó en la parte de abajo, vamos a agregar sobre ellas cinco hebras de 30 centímetros. En este caso juntamos sus puntas para marcar la mitad y las colocamos en la tabla con pinza porque después queremos tejer también con el otro lado. Así que con estas hebras de esta manera vamos a hacer nudos cordón sobre la hebra como les dije que nos quedó en la parte inferior. Una vez agregadas vamos a tomar estas cinco hebras, las vamos a apartar y con la que viene después, que estaría en la parte del medio de esa curva que se forma, vamos a hacer sobre ella nudos cordón con los siguientes hilos que están en el lado izquierdo. Serían cinco nudos los que tenemos que hacer en esta parte. Y aquí haremos otra hoja de nuestra flor, así que vamos a tomar los hilos del centro como lo hicimos con la primera hojita que hicimos y tomamos los cuatro hilos para hacer un nudo cordón hacia la derecha sobre los otros tres. Y una vez más vamos a tomar dos de estos hilos de la parte del medio y tomamos dos más del lado izquierdo y hacemos un nudo cordón otra vez hacia la derecha. Y sobre estos mismos tres hilos sin modificar nada, con el siguiente hacemos también un nudo cordón hacia la derecha. Y volvemos a la parte del centro con los dos hilos que nos quedaron y tomamos los siguientes dos y vamos a hacer un nudo cordón pero esta vez hacia la izquierda. Tomamos el siguiente hilo y con él haremos un nudo cordón hacia la izquierda sobre estos tres hilos que estábamos utilizando. Después de eso nos daremos cuenta que nos quedaron cuatro hebras en la parte central y con ellas haremos un nudo cordón hacia la derecha tomando estos cuatro hilos y haciendo el nudo sobre los otros tres. Vamos a tomar estos dos montones de hilos, vamos a separar dos de ellos a cada lado y nos quedarían cuatro, así que con ellos haremos un nudo cordón hacia la izquierda de esta manera. Nos quedarían tres hilos y con uno de ellos haremos otro nudo cordón hacia la izquierda sobre los dos hilos que nos quedaron. Y ahora quedaría solamente hacer el borde que es lo más fácil, así que por el lado izquierdo tomo este hilo que sería del borde anterior que estábamos haciendo y sigo haciendo nudos cordón con estos tres hilos que tenemos en este lado. Y por el lado derecho también tomo el hilo del borde que va a rodear todo a nuestro pétalo y vamos a hacer nudos cordón con cada uno de los hilos que tenemos en la parte de abajo o en la parte inferior de nuestro tejido. Aquí son varios hilos, así que tienen que tener paciencia y lo ideal es que lo hagan en el orden hasta llegar al otro lado donde tenemos el otro borde. Y llegando al otro borde solamente hacemos un nudo cordón para cerrar. Una vez finalizado damos vuelta al tejido y vamos a agregar cinco hebras más que también serían de 30 cm como lo hicimos con las otras. Vamos a juntar sus puntas porque queremos también marcar la mitad de esta manera. Y con estas cinco hebras haremos nudos cordón sobre la hebra que estaba separada en la parte de abajo, no sé si se acuerdan que separamos una hebra para agregar las otras cinco. Bueno, la otra que quedó esta es la que estamos ocupando, así que que no se les confundan los hilos en esta parte para que no se les pierda ningún hilo por supuesto. Una vez terminado vamos a identificar estas cinco hebras que agregamos en el lado izquierdo, tomamos la siguiente y sobre ella haremos nudos cordón con las siguientes hebras del lado derecho. Haremos cinco nudos en total. Una vez finalizado vamos a tomar las cuatro hebras centrales otra vez de nuestro pétalo para empezar a tejer y como la flor está en espejo ahora haremos un nudo cordón hacia la izquierda con el hilo que está en el lado derecho. Una vez que lo terminamos tomamos dos hebras de esta parte central y las siguientes dos y otra vez hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Y sobre estos mismos tres hilos hacemos un nudo cordón otra vez hacia la izquierda con el siguiente hilo que tenemos en este lado. Ahora volvemos al centro y tomamos las dos hebras que nos quedaron y las siguientes dos y hacemos un nudo cordón hacia la derecha. Y sobre estas mismas tres hebras con el siguiente hilo hacemos un nudo cordón hacia la derecha también. Con las hebras de la parte central tomamos estos cuatro hilos y hacemos un nudo cordón hacia la izquierda de esta manera. Aquí se va a apretar un poco el tejido y se van a juntar lo que habíamos hecho de la parte de los costados. Una vez terminado vamos a tomar cuatro hilos más de esta manera separando dos hilos a cada lado. Entonces con estos cuatro hilos hacemos un nudo cordón hacia la derecha de esta manera. Y nos quedaron tres hilos entonces con uno de ellos hacemos otro nudo cordón hacia la derecha sobre los otros dos. Y ahora nos quedaría otra vez solamente hacer el borde así que tomamos la hebra de más arriba y hacemos tres nudos cordón que serían con los tres hilos que tenemos en este lado derecho. Y por el lado derecho también tomamos el hilo que sería nuestro borde. Y comenzamos a hacer nudos cordón sobre él con cada uno de los hilos que tenemos en esta parte inferior del tejido. Recuerden que aquí son varios hilos y nudos los que tenemos que hacer así que paciencia. Y tienen que hacerlo con cada uno de ellos que no se les pierda ninguno. Y aquí al final solamente cerramos con un nudo cordón de esta manera. Una vez finalizado vamos a irnos por entre medio de estos dos pétalos que tenemos así que ponemos nuestro tejido en diagonal. Tomaremos estas cuatro hebras que serían en la parte del centro donde se juntan estos pétalos. Y vamos a dejarla del lado derecho, del lado, no la vamos a ocupar así que la descartamos. Y con la siguiente hebra hacemos un nudo cordón hacia la izquierda sobre estos dos hilos que teníamos también ya tomados. Y con esta misma hebra que recién ocupamos volvemos a hacer un nudo cordón hacia la izquierda sobre el siguiente hilo. Por el lado izquierdo vamos a tomar la hebra que habíamos descartado y sobre ella hacemos dos nudos cordón con los dos hilos que tenemos en esta parte. Y una vez juntados estos hilos haremos un nudo cordón hacia la izquierda para cerrar. Ahora en el lado izquierdo les debería quedar esta hebra que viene de la parte de arriba del tejido. Y vamos a hacer sobre ella nudos cordón con los siguientes tres hilos. Con este último haremos medio nudo cordón hacia la izquierda y medio nudo cordón hacia la derecha sobre el mismo hilo que vamos a ocupar todo el rato. Damos vuelta a nuestro tejido y con las siguientes dos hebras también hacemos nudos cordón. Con el siguiente hilo también haremos un nudo cordón sobre la misma hebra completamente normal de esta forma. Solo que al finalizar volvemos a hacer medio nudo cordón hacia la izquierda y medio nudo cordón hacia la derecha. Y vamos a seguir haciendo nudos cordón sobre la misma hebra así que damos vuelta el tejido y con los siguientes seguimos y seguimos haciendo nudos cordón. Ahora ya no haremos medios nudos cordón ni nada, solamente es seguir haciendo nudos cordón sobre este hilo hasta llegar a la parte del centro. Como ven acá nuevamente hay que girar el tejido porque ya vamos llegando en la parte del medio. Y esto es para darle un borde a la flor, como ven va quedando ese bordecito en la parte de afuera. Una vez terminado vamos a buscar la unión de los otros dos pétalos que estarían en el lado izquierdo en este caso. Así que colocamos nuestra flor más o menos en diagonal y tomamos los cuatro hilos de la parte central. Descartando el primer hilo del lado izquierdo y con el siguiente vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha sobre los otros dos hilos que tenemos. Y con este mismo hilo que recién hizo el nudo también se hace un nudo cordón hacia la derecha sobre la siguiente hebra. Por el lado izquierdo tomamos la hebra descartada y sobre ella hacemos dos nudos cordón con los dos hilos que tenemos en este lado. Y para juntar esta parte hacemos un nudo cordón hacia la derecha de esta manera. Entonces ahora toca hacer el borde y tomamos la hebra que nos corresponde y haremos tres nudos cordón con los siguientes hilos. Con este último haremos medio nudo cordón primero hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda. Damos vuelta el tejido de esta manera y con los siguientes tres hilos nuevamente hacemos nudos cordón sobre el mismo hilo que estamos ocupando para hacer el borde. Y con este último nuevamente hacemos medio nudo cordón hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda. Y ahora sí nos quedará en hacer solamente nudos cordón con los siguientes hilos que nos quedan para rodear la flor como lo hicimos en el otro lado. Aquí por última vez vamos a dar vuelta a nuestro tejido y como ven es solamente seguir haciendo los nudos cordón correspondientes sobre el mismo hilo del borde. Una vez terminado con estos dos hilos que nos quedan en la parte del centro hacemos un nudo hacia adelante o un nudo cordón si quieren también puede ser. Aquí inserto una mostacilla en el hilo del lado izquierdo y con la misma hebra hago medio nudo cordón hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda. Y vuelvo a repetir medio nudo cordón hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda si su mostacilla es más grande van a tener que hacer más repeticiones. Ahí mi mostacilla es pequeñita así que ahora solamente me queda hacer nudos cordón sobre el mismo hilo con los siguientes hilos que tengo en este lado. En total haré cinco nudos cordón en esta parte. Y este mismo hilo que quedó en el lado izquierdo de guía voy a darle vuelta hacia el lado derecho y con el siguiente hilo me voy a saltar el primero. Voy a empezar a hacer nudos cordón con estos hilos que tenemos. En total haremos cinco nudos hasta llegar a la parte central. Y repetimos por el lado derecho. En este caso como yo les dije agregué una mostacilla así que sobre la siguiente hebra agrego una mostacilla pequeñita. Y con este mismo hilo hago medio nudo cordón en este caso hacia la izquierda y medio nudo cordón hacia la derecha. Y repito una vez más. Con este mismo hilo solamente me queda hacer nudos cordón horizontales con los siguientes cinco hilos que tengo en este lado. Y me devuelvo con este mismo hilo hacia el lado izquierdo, me salto el primer hilo y después tomo el siguiente para comenzar a hacer nudos cordón sobre el mismo y en total haría cinco nudos también. Con las últimas dos hebras que trabajé voy a hacer medio nudo cordón hacia la izquierda y medio nudo cordón hacia la derecha en este lado derecho. Y después por el lado izquierdo voy a tomar las dos últimas hebras también que trabajé y voy a hacer medio nudo cordón hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda para poder cerrar y centrar nuestras hebras. Que ahora sí podemos juntar y cerrar con un nudo hacia adelante o un nudo cordón en el caso que ustedes quieran. Y para poder agregar mis mostacillas al final que es totalmente opcional lo que hice fue hacer un nudo cordón hacia la derecha y dejar solamente una hebra de forma vertical. Entonces sobre esa hebra que me quedó voy a pasar las mostacillas que quiero, como les dije es totalmente opcional. Y para asegurarlas afirmo mis mostacillas cortando el hilo y después paso al encendedor para ahí sellar y que quede bien asegurado. Aquí lo que hice después fue cortar todos los hilos excepto los seis del inicio, por favor no los corten porque con eso vamos a hacer el collar. Como ven solamente corté, después voy a pasar al encendedor y también como ven dejé estos seis hilos sobre los cuales vamos a hacer la parte del collar para poder pasar después la cadena. Y otra vez opcionalmente agregué una mostacilla en la parte del medio en los dos hilos y con las hebras del lado izquierdo hice medio nudo cordón hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda y volví a repetir. Medio nudo cordón hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda y una vez más, otra vez. Si su mostacilla es más grande van a tener que hacer más de estos tejidos. Y con uno de los hilos por los que pasó la mostacilla voy a hacer un nudo cordón sobre el mismo hilo que estaba utilizando. Y por el lado derecho lo mismo, con estos hilos hago medio nudo cordón hacia la izquierda primero y después medio nudo cordón hacia la derecha y esta vez lo repito dos veces más también para poder cubrir toda mi mostacilla. Y llegando a la parte del medio hago un nudo cordón con el otro hilo que me quedó en la parte central y después de haberlo apretado súper súper bien, con los hilos de la parte del medio voy a hacer un nudo hacia adelante que también lo pueden reemplazar por un nudo cordón. Ahora sobre la hebra del lado izquierdo con la siguiente haremos un nudo cordón hacia la derecha y sin soltar y con las mismas hebras haremos un nudo cordón hacia la izquierda. Apretamos súper bien y por el lado derecho con las dos hebras primero hacemos un nudo cordón hacia la izquierda y después con las mismas hebras hacemos un nudo cordón hacia la derecha. Y finalmente con los hilos del medio hacemos un nudo hacia adelante en este caso que lo pueden reemplazar como ya les dije con un nudo cordón. Y volvemos a repetir el mismo procedimiento para hacer esta figura tres veces en total. Una vez terminado vamos a girar nuestro tejido de esta manera para poder hacer como el ganchito del collar y vamos a tomar los hilos que nos quedaron atrás en la primera parte que habíamos tejido y haremos un nudo cordón hacia la derecha por el lado izquierdo y con el hilo del lado derecho vamos a hacer un nudo cordón hacia la izquierda. Recuerden utilizar el hilo que les quedó atrás para que esto se pueda juntar y quede bien asegurado. Y con estos mismos hilos que recién ocupé hice un nudo cordón hacia la derecha sin soltarlos con los mismos hilos como les dije y después con los dos hilos del lado izquierdo hice un nudo cordón hacia la izquierda y después nos van a quedar dos hilos de la parte central sobre los cuales hacemos un nudo hacia adelante o un nudo cordón en caso de que ustedes queden. Y ahora hemos terminado nuestro tejido por última vez así que vamos a cortar los sobrantes de hilo que nos quedaron y pasamos el encendedor para asegurar todos los nudos que hicimos de forma muy cuidadosa siempre y asegurando todos los nudos también para que no se desarmen. Como es un collar tiene que tener una cadena entonces yo hice la enroscada que les dejo el tutorial en la cajita de descripción de mis cadenas de macramé y la pasan por el orificio que les quedó en la parte de arriba de nuestro collar de loto y vamos a juntar estas cadenas para poder hacer el cierre típico que hago en todo y con ello vamos a agregar una hebra de 20 centímetros y haremos nudos planos o cuadrados que en este caso yo hice 1 y medio. Una vez terminado ahora sí vamos a cortar los sobrantes y pasamos al encendedor para asegurar. Para el tema de las terminaciones también tengo un tutorial que se los dejo en la cajita de descripción y utilice solamente el de mostacillas porque es el de más sencillo y esto que hicimos al final les va a permitir deslizar esto por su cadena y poder ajustar su collar en caso de que lo vendan, lo regalen o como ustedes quieran. Así que es muy útil y también lo pueden hacer en todos los colores que ustedes quieran. Si lo hacen no duden en etiquetarme porque siempre estoy compartiendo sus tejidos, viéndolos y comentándolos y me encanta verlos. Así que siempre por Instagram estoy mucho más activa por si acaso. Y también recuerden que tienen la otra plataforma Tanji donde estoy subiendo videos exclusivos para que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por ver y nos vemos el próximo sábado. Chau chau.